Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy SolublaLarp y hoy les traigo un glitch de dinero infinito. En esta ocasión, pues como pueden ver, tenemos el centorno de este lado. Yo les aconsejo, bueno, no les aconsejo, tiene que ser en este lado, porque Rockstar metió lo que viene siendo un parche que no se puede dar vuelta al centorno. Entonces, de esta manera, bueno, yo pienso que es más fácil hacer este truco, este método. Y lo que haremos es, pues, una vez que coloquemos el centorno de ese lado y el phantom del otro, bueno, esto es para tener más o menos lo que viene siendo, pues, un orden. Y yo les digo que lo hagan con el phantom, porque recuerden que este glitch les va a dar, pues, solamente las modificaciones y el phantom les da más, porque tiene más modificaciones. Y bueno, lo que haremos es simple. Vamos a llevar lo que viene siendo la caja a esta parte aquí del lado del piloto. Del piloto ahí ya, como ven, ya la estoy colocando. Y lo que haremos a continuación, para que ahora sí se mueva, es, pues, abrir el celular, irnos a viajes y transportes y abrir, pues, ustedes ya conocen este proceso. Bueno, aquí se los explico para los que tal vez no lo vean. Y se van a ir, yo de preferencia les digo que se metan a una, a una Cadint Rebel, como si la fueran a comprar, por si se equivocan, no les salga más caro el gasto, repito. Y simplemente se quedan en la pantalla de esta, de los dos garajes. Ojo, traten de llenar todos los garajes, los dos de LG, si no tienen, no tienen con qué llenarlos, llenen los de LG, para que evitar problemas y cosas. Y bueno, el objetivo es llevar el auto a lo que viene siendo el punto azul. Aquí me voy a adelantar hasta ese punto para seguir explicándoles. Bueno, pues, ya una vez que hayamos colocado el centorno, lo que viene siendo más o menos a esta distancia, para que les deje abrir la puerta, lo que vamos a hacer a continuación, es, pues, simplemente nos saldremos de lo que viene siendo la parte de esta pantalla, dándole para atrás, o sea, dándole, presionándole a volver, para no comprar nada, porque aquí no vamos a comprar nada todavía. Una vez que hayamos hecho esto, para que no sea tedioso para nuestro amigo, lo vamos a invitar, ya cuando tengamos todo listo. Y bueno, ya que esté nuestro amigo, bueno, aquí hay dos, pero realmente vamos a necesitar la ayuda de un amigo solamente. Vamos a comprar una Karin Rebel. Yo les aconsejo que llenen de LGs, como les digo, para que no se equivoquen y lleven un orden, porque lo pueden duplicar todo el garaje de una sola vez. Y bueno, lo queremos a continuación, pues ya, como les digo, vamos a ir a comprar la Karin Rebel. Esto tiene que hacerse, digo, es importantísimo que compren la Karin Rebel. No la pueden, si ya la tienen, no va a servir. Y la vamos a estudiar por ese LG que está al lado del Panto. Como pueden ver, pues ya la compré. Y ahí ya no hay nada, está el hueco. Y lo que vamos a hacer es subirnos al auto. Si no los deja subir al auto, lo que harán es regresarse y correrán hacia él y presionarán a subirse. Y al momento que casi esté sentado su personaje, presionarán al pad para meterse a la opción de cambio de lugar de los autos. Y ahí, mientras nosotros estamos dentro de lo que viene siendo el auto, nuestro amigo tiene que estar jalando la puerta del piloto del Pantom en todo momento. Y ahí moveremos el Pantom hacia lo que viene siendo la Karin Rebel, que todavía no llega y como ven, se duplica. Entonces nos iremos a este Pantom, que está todavía mi amigo ahí jalando la puerta. Nos subiremos por el lado del copiloto. Y cuando ya nos deje subir al lado del copiloto, le iremos a nuestro amigo que pare de jalar la puerta. Y lo único que haremos a continuación es salir. Y una vez que estemos fuera, lo que vamos a hacer es simplemente no ir a venderlo. Si ustedes quieren continuar haciendo el truco para duplicar todo su garaje y tienen bastante espacio para duplicar los nueve, bueno, relativamente los ocho porque tenemos en ese entorno, lo que haremos es regresarnos otra vez y volver a meter el Pantom otra vez en el garaje donde estábamos. Ok, como pueden ver, se desaparece, pero no se preocupen. Cuando nos llegue la notificación de que llega la Rebel, llegará el Pantom. Y como pueden ver, mientras sus amigos no se salgan del garaje, el auto quedará en ese sitio siempre. Entonces vuelven a hacer el procedimiento, compran otra Karin Rebel, la sustituyen por el que sigue, el otro LG que yo tengo ahí. Como pueden ver, nuestro amigo ya está preparado para estar jalando la puerta en lo que nosotros nos metemos. Aquí una recomendación que les doy, ustedes si se ven afuera, lo principal que los debe ver adentro del auto debe ser su amigo. Cuando estén dentro de así el auto y en esa opción, pregúntenle a su amigo si los ve dentro. Si los ve dentro, hagan lo que viene siendo el duplicado del auto, o sea, muevan el Pantom hacia la Karin Rebel otra vez. Esto es para manera de asegurar que realmente salga, porque si no los ve dentro, puede que salga mal este glitch. Y bueno, aquí les voy a enseñar, ya no voy a seguir duplicando, pero si ustedes quieren, pues pueden seguir duplicando la infinidad de veces hasta que se les acaben los espacios. Y como pueden ver, pues ya vamos a vender y para que vean cuánto es lo que me da, que a mí me da en promedio 180, más o menos, aprox, dependiendo de las mejoras que ustedes tengan, pues es el dinero que les va a dar. Recuerden que solamente nos da la mejora. Pueden mejorar cualquier auto al máximo y les va a dar simplemente las mejoras. Y si tratan de vender un entorno o otro auto, pues no les va a dar realmente tanto dinero como lo que les da el Pantom. Así que yo les recomiendo que utilicen este auto. Por ahí hay otro auto, que no recuerdo el nombre también, de la actualización de los hipsters, que también les da un poco más. Y pues ahí pueden probar, digo, o sea, mejoren un auto más y pues véndanlo. Aquí estamos ya para que vean que me da los 180 mil y también vamos a comprobar que es, pues este glitch es infinito porque acabando de vender este vamos a llamarle al mecánico para que nos traiga el otro y para volverlo a vender. Y así lo van a vender todos sucesivamente, todos unos tras otros los van a poder vender. Y bueno amigos, pues yo espero que este glitch les haya gustado. Yo sin más, me despido. Yo soy SolubleAlarm y nos veremos en el futuro.